Decir Que ahora estoy contigo más que ayer Porque sé que tú eres mi Dios Mi Dios de la creación Sé muy bien Nunca estoy cerca más de ti que ayer Porque tú eres mi Dios El Rey del Universo eres tú Tú mi Señor Tú mi Señor El Rey del Universo eres tú Tú mi Señor Tú mi Señor Tú mi Señor